¡Qué chistosa foto de Elmo! ¡Ay, que aquí parezco Rockstar! A Elmo no le gusta esa foto. Pero sí eres muy chistosa, Elmo. No, parece que Elmo está enojado. Elmo no sale bien. Bórrala, por favor. ¡Lucas! Ah, mi mamá. Me tengo que ir. Luego nos vemos, ¿eh? Pero no se te vaya a olvidar borrarla. Ah, no te preocupes. Yo luego la borro. Ojalá que la borre. Sí, pero yo te lo dije claramente porque... Sí, sí, es la verdad. Sí, sí. ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, mi Dios mío! ¡Qué es eso! ¡Ah! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Eres tú! ¡Qué foto! ¡Pues la foto de internet! ¡Ay, aquella tan chistosa, ¿verdad? ¡Tú! ¡Ay, sí! ¡Vamos a compartirlo! ¡Vamos a compartirlo! ¿Qué está aquí? ¿Cómo que la foto de Elmo en internet? ¿Eh? Pero... ¡Chip! ¡Chip! ¿Qué pasa, Elmo? Hay una foto de Elmo en internet que a Elmo no le gusta. Vamos a ver. ¿Es esta foto, Elmo? Es esa, Chip. A Elmo no le gusta esa foto. ¡Quítala de internet, por favor, Chip! ¡Ah! Pero yo no la puedo quitar, Elmo. Tiene que borrarla el que la subió a la red. ¿Y quién la subió a la red? Mmm... Aquí dice... ¡Es anónimo! ¿Qué? ¡Anónimo! Es decir que alguien lo hizo, pero no sabemos quién es. Pues seguro fue Lucas el amigo monstruo de Elmo. Porque él tomó la foto. Pero Elmo le dijo que la borrara. Elmo ya no va a ser amigo de Lucas. ¡Tranquilo, Elmo! Vamos a buscar a Lucas para hablar con él. ¿Qué te parece? ¡Wow! ¡Qué buena idea, Chip! Vamos. Elmo le pidió al monstruo que borrara esa foto. Pero es muy chistosa, Elmo. Y además, solo está con mis amigos de internet. A ver, chicos, tranquilos. Miren, cuando subes una foto o algún video a la red, mucha gente la puede ver. Un mundo hay en internet. Todo lo que tú quieras aprender. Solo por un clic tú lo puedes descubrir. ¿Solo con un clic, Chip? ¡Sí, Lola! ¿Todo lo que él no puede aprender? ¡Exacto! ¡Eso! ¡Y más en internet! ¡Eso! 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 Solo contigo lo puedes asumir Pero Elmo le dijo al monstruo que no le gusta esa foto Ay, sí Eso no está bien, Lucas Tienes que respetar lo que te dicen los demás Oh, está bien, Elmo Ahora mismo la borro Muy bien ¿Me perdonas? ¡Wow! ¡Está bien! ¿Amigos? ¡Amigos! Ahora Elmo le tiene una sorpresa al monstruo ¡Qué bien! ¡Le encantan las sorpresas! ¡Sí! ¿Qué será? ¡Tarán! Ahora sí, pareces un rockstar ¡Sí! ¡Gracias, Elmo! ¡Está muy bien tu foto! ¡Muchas gracias! Me gusta ver fotos de cosas que me gustan Un día pensé Y si además de verlas Hiciera algo con ellas Un pedazo de plastilina Unas fichas Un kiwi ¡Mmm! ¡Qué rico! Se me ocurrió hacer algo divertido Para mostrarle a mis amigos Y como me gusta el kiwi Hice un kiwi monstruo Le mostré a mi amiga Lu Y ella hizo un banana monstruo ¡No! ¡No! ¡No, este tampoco! ¿Y ahora qué estás haciendo, Pancho? ¡Ah! Estoy seleccionando un video Muy importante Para mandárselo A mi primo, Pancho Ah, ¿y cuál vas a enviar? ¡Ah! ¡Este! ¡Justo este! ¡Le va a encantar! ¿Sí? Vamos a poner Seleccionar ¡Enviar! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ay! Este está buenísimo ¿Y qué más vas? ¡Esta es mi historia! Hola, yo soy Paulina Soy mexicana Y me gusta mucho el lugar Donde vivo junto al lado A mi hermana Lilian y a mí Nos gusta mucho grabar cuando jugamos Y estamos en lugares bonitos como este Mi hermana mayor, Ilse Sabe cómo editar los videos Y los hace muy divertidos Este video queda muy bonito Y vamos a enviárselo a nuestros primos Para que lo vean Yo también creo que les va a dar mucho gusto verlo Pero yo les ayudo a enviarlo Recuerden que para compartir videos O imágenes personales Es importante que lo hagan con un adulto de confianza Mi hermana nos explicó Que una fotografía o video Puede decir muchas cosas de nosotros Como nuestras características físicas Dónde vivimos O a qué escuela vamos Y esa información En manos de alguien Que no conocemos Podría ser mal utilizada Y ponernos en riesgo Cada vez que compartimos nuestra información Perdemos el control de ella Por eso es importante Que lo hagamos en compañía de un adulto Que supervise que la persona A la que le vamos a enviar nuestras fotografías o videos Sea alguien conocido y de confianza Ahora estamos grabando otro video Para enseñarles a nuestros primos Como hacemos figuras de papel Las figuras de animales Son mis favoritas Este video les va a gustar a nuestros primos Mi hermana mayor Nos va a ayudar a enviárselos Cuando seamos grandes Enviaremos los videos Nosotras mismas Adiós Hola Beto ¿Quieres jugar conmigo? Ahora no Enrique Estoy leyendo un libro Oh Tengo una idea Enrique Quiero terminar este libro Hay que jugar un juego Ay Bueno Qué cosa Ojalá que valga la pena Ven amigo Acompáñame Enrique ¿En dónde estamos? Tranquilo Beto Ya verás ¿Pero qué lugar es este? El mundo de las matemáticas Y vamos a jugar A adivinar quién tiene más camisas limpias Un momento Un momento Tú vas a engañarme Para que doble todas las camisas Pero me gustan los juegos Así que juguemos Muy bien Beto Mira cada pila Y luego adivina cuál tiene más camisas limpias Bueno Mi pila luce más grande que tu pila Así que debe haber más camisas en la mía Bien La única manera de averiguar cuántas camisas hay en cada una Es contando Y doblando Tú tienes una, dos, tres camisas en tu pila Y yo tengo Tres más dos Igual a cinco En total son cinco camisas El número cinco es mayor que el número tres Así que yo Tengo más camisas que tú Enrique Tenías razón Beto Tenías razón Beto Pero espera Una de las camisas en tu pila Es mía ¿Ves? Ya, ya veo Enrique Eso significa que puedo restar una camisa de mi pila ¿Hablas de quitar una camisa de tu pila? Sí Y cinco menos uno Es igual a cuatro Así que en total Tengo cuatro camisas ¿Y ahora yo cuántas camisas tengo Beto? Le sumamos una camisa a tu pila Y tres más uno es igual a cuatro Tienes cuatro camisas ahora en tu pila, Enrique Entonces, ¿quién tiene más camisas? Ninguno de los dos Los dos tenemos cuatro camisas Así que es un empate ¡Uy! ¡Qué mal! Ninguno de los dos ganó el juego Pero al menos todas las camisas están dobladas ¡Gracias! De nada, Enrique ¡Enrique! ¡Me engañaste! ¡Ay! Pero me encantó el juego Y también te mando un saludo muy especial Sí, enviando ¡Listo! Déjame ver si ya sirvió Nada más A ver ¡Ah! ¡Ah! Es que le estoy enviando un mensaje a mi primo Poncho Sí, con internet puedes hacer muchas cosas Y conectarte con muchas personas Pero acuérdate que es solamente siempre y cuando las conozcas ¡Ay! ¡Elefancio! Sí, ya, ya, ya Ya sé, ya sé que es fuera de comida Ya vámonos Solamente tengo que ver si ya se envió Sí ¡Ah! ¡Ah! Sí, sí Ya vámonos Vámonos, Elefancio Ya no me hagas cosquillas Ya Sí, ya sé que ya me demoré mucho Ya Ya vámonos No me hagas cosquillas No me hagas cosquillas No me hagas cosquillas No me hagas cosquillas